Dimaso Sigo viendo que el momento se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo Solo te creo, solo te deseo Y me estaban retando de fondo Me estaban retando a Andy de fondo Ve que los niños, usted es perjudicial para el niño El 99% de los retos son causados por Andy El resto es cuento Era un ennito, un anhelo Mi vida Escuchame la cosita, hablando de huevo ¿Quién habló de huevo? Nadie Pero bueno, la China, chicos, estas noticias Sí, mi amor, dígame Por favor, esas noticias Ah, a ver, usted me quiere poner audio, pónganmelo Pero si es que la gente está a full Contactándose al 351-859-0858 Y hoy pagamos que nos canten A ver Puede que pase un año más que una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Mis bajitos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y dale, Bu Esperar por China ¡Ya hay Marcos! ¡Oh, maestro, Marcos! ¡Te amo, Marcos! Chicos, yo voy a su programa y fácil Sí Les amo Coquizos, Coquita Ay, mi amor, los quiero Pero, ¿lo amé a Marcos? Sí, hijito, ¿cómo anda su hijito? Mi hijito anda muy bien Con esos anteos Es, es, es tremendo Venicio, es tremendo ¿Y bravo? No, es como el padre Ah, vale Un salavidas, quiere decir Sí, sí, un salavidas Salavidas Seguimos escuchando Gracias, Coquita Buenas noches Claudio 617 Participo a los premios ¿Cómo estás, Claudio? A mí me pegaron una clava tremenda Una chica que hacía tiempo Andaba atrás de ella Atrás de ella Atrás de ella Atrás de novio Me mandó un mensaje Un día que íbamos a salir Me acuerdo Fue hace muchísimos años Estaba en el grupo Los Sultanes En Carlos Paz Bueno, vamos Había una joda tremenda Cuando agarro la llave El auto Era pendejo Tenía 18 Para salir para allá Le mandé el auto A mi viejo Todo Me mandó un mensaje Llorando Que la hija llamó El novio Y que, bueno Que estaba dudando Y se arregló Cuestión Que me quedé Sin los Sultanes Sin la salida Sin nada Una vez No, sin poner nafta Porque a un... Ya No puedo creer Claro Agente, agente Arresten el... Ay, mi amor ¿Este era el... Estoy saliendo con un chabón? Estoy saliendo con un chabón Oliva, no sabemos con quién Yo sí sé Ah, y usted tiene información Que no... Tengo información Porque lo vi en una... En la barra de Rufto Cerro Ahí está Ah, vamos, vamos En exclusivo Entonces es verdad Porque si estaba en la barra Era él Yo iba a hablar del huevo A ver, dígame Antes de hablar del huevo Porque la gente está como loca Está on fire Poniéndose en contacto con nosotros Siendo las 20, 33 También a la gente de San Francisco Los invitamos a que se sigan poniendo en contacto A través de la 90.7 Y en este caso Claudio nos dice Hola, bellos A mí me encantaría aprender a cantar Me sé grabar con celular Pero arriba de la música Un loquito Vale nos dice Ay, si me cancelan Y ponen una excusa Se van a tener que esmerar mucho Si quieren verme de nuevo A ver A ver Cuidate ahora y apaga la luz un instante Ese es Marcos, me parece Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que no Hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron tus manos La que me escribieron la carta Y han sido mis cerdos Los que te pusieron la trampa Y es tu corazón El que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre No la canto como vos, Coqui Pero Ahí andamos Besitos Y me anoto por algún premio de Rooftop Si puede ser Obvio Besitos Coqui Cantala por favor La carta de la barra Carolina Oliva 837 Carolina Oliva Oliva ahí Otra vez Oliva ahí La familia puede ser Que te escuchan Escuchame El premio Rooftop Si Anda hoy a Rooftop Güeme Mi amor Y te hacen dos por uno Nombrás a Coqui Root Mirrors De Fernet Kankaki Me van a dejar hablar del huevo Y de la próxima mágica De la China Suárez ¿Qué hizo con el huevo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? La China Suárez se sometió a la cura del huevo Se sometió a una mística técnica milenaria Para solucionar Entre otras cosas Los dolores de cabeza La malestar general El estado de ánimo Hay mucho que hacer en esa dieta Y ahí quedó embarazada Explicó que la técnica consiste en frotarte Pará, pará Pará ¿Frotarte un huevo? No Pará Señora, señor Vas a su heladera Por la cabeza Pará, pará Le digamos a la gente que lo haga A ver Escuche gente Vas a la heladera Sí, agarra el huevo crudo Agarre No, no De la heladera En la heladera va Vean Va a la heladera Saque el huevo Usted va a la heladera Saque el huevo Luego Lo pone en la cabeza Y se lo frota por la cabeza No lo haga girar Porque se le cae Lo frota Tipo como que lo lleva Lo trae Lo lleva Lo trae Luego romperlo En un vaso transparente Con agua y sal marina Y observar la figura Que se forma Dice La actriz buscó De qué se trata en Google Y le pidió a sus seguidores Que lo prueben Y opinen al respecto La técnica se llama La cura del huevo Supuestamente limpia El aura de la persona Y además soluciona dolencias Como el mal ojo El estado de ánimo Y ahuyenta la envidia Y la mala energía Yo me lo voy a hacer Hoy lo voy a hacer Que no se rompan Los huevos Rompan los huevos Prendan una vela Se lee en una oración Y se hacen pequeños círculos Con el huevo De pie a cabeza ¿La oración será lo mismo Cualquiera? ¿O habrá una oración Al huevo? Al huevo Dicen que hay que hacerlo En los comienzos de semana El mes o el año O sea siempre ¿Y huevo de granja? Ahora estamos a jueves Chicos, ¿qué hacemos? Una consulta ¿Qué imagen se tiene que ¿Qué imagen tiene que producirse Ahí en el vaso? Y si salta el huevo Si un dragón es paraguayo No, digo ¿Qué imagen tiene que ser? Si sale un pollito No estaría Si sale un pollito Que estás embarazada Estás en la tutuca ¿Me dejan mandar un saludo? Que los chicos me están No me interrumpan Que estoy haciendo el huevero A ver, diga Y bueno, Matías Vera Agustín Agustín Gaby Silva Gaby Silva Gaby Silva Es que arete No, Tamashiro También el que hizo el video De la mona ¿Tamashiro? Todo, sí Andrés Tamashiro Y sí, viene japonés Chino Un saludo para toda la banda Bueno, no me fui a la vez No me diga Micho, Tito, Gordo, Negra No, no, no Yo quiero mandar un saludo Ahí justo hablando De la China Suárez Me está escribiendo Nicolás Cabré Un saludo para Nicolás Cabré Un saludo para Mirta Legran Que justo nos está escuchando Mirto Así que muchas gracias Mirta Nosotros también te queremos Esperemos que nos invites A tus almuerzos Escuchame Sí Me quedé pensando en el huevo Sí Para huevo blanco Hay distintos tipos de huevos De campo, granja De qué Ah, como sabe de huevo Sí, porque de acuerdo A la pigmentación de la gallina Ah Es el color del huevo O sea, la gallina caribeña Sí Con respecto a la gallina De esta zona ¿Qué onda? ¿Es distinto el huevo? Sí, tiene otro sabor Y en ese caso ¿Cambia si fue el primer huevo O la gallina? Sí, no Eso es mucha pregunta ¿Qué fue el primero huevo O la gallina? Está haciendo efecto El fernet Póneme Almorrones, ajo, perejil Aceria, tomate, limón Y lechuga ¿Qué fue el primero, chicas? ¿Qué fue el primero? Así son Subir la música